Hola, hoy os voy a recomendar uno de mis libros favoritos. Se llama Isadora Moon y la noche mágica. Isadora Moon es una niña mitad vampira mitad hada, que vive con su padre el conde Bartolomeo Moon, su madre la condesa Cordelia Moon, su hermanita bebe flor de miel y su conejo de peluche Pinky. Me gusta mucho porque tiene muchas aventuras y tiene unos dibujos muy bonitos que son en blanco, rosa y negro, como este, este, este. Y os voy a leer un trocito. Una luz iluminó el escenario y un vampiro de aspecto distinguido con las puntas del vigo aterrizadas apareció dando brincos. Os lo recomiendo que os lo leáis. ¡Suscríbete al canal!